Bienvenidos a los servicios informativos locales en este martes 17 de junio. Un nutrido grupo de jóvenes se dieron cita ayer lunes en el centro de interpretación Las Viñas de Manilva, donde habían sido citados por parte de la Delegación de Juventud para ponerles al tanto del programa Emplea Joven para la reactivación del empleo juvenil, puesto en marcha desde la Junta de Andalucía y al que se ha acogido el Ayuntamiento de Manilva. Casi un centenar de jóvenes estuvieron presentes en la charla informativa sobre el programa Emplea Joven, que se ofreció por parte de la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, el concejal de Fomento de Empleo y Juventud, Marcos Ruiz, el responsable de FUMADES, José Carlos Castaños y Sara García, representando al SAE. Comenzaba el encuentro con la presentación de las iniciativas de actuación que se fundamentan en activar el empleo joven con una cooperación social y comunitaria para el impulso del mismo y realizar prácticas profesionales en empresas. Además, se tendrán bonos y becas para el desarrollo de los proyectos. Se informó a los jóvenes que para solicitar la inscripción en el programa Emplea Joven es imprescindible pedir cita previa para demanda inscripción en la oficina de empleo del SAE. Los requisitos generales son tener entre 18 y 29 años y estar empadronados en algún municipio de la comunidad autónoma de Andalucía. Tras la solicitud e inscripción en el programa Emplea Joven, desde la oficina de empleo la persona será derivada la unidad de orientación de la red Andalucía Orienta, como informó la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, quien también agradeció la labor que desde los grupos de PSOE e Izquierda Unida de la Junta de Andalucía se está haciendo para favorecer a este sector de población. Una charla muy importante en el día de hoy, sobre todo para informar a todos los jóvenes de nuestro municipio, de esta posible contratación a través de cuatro modalidades que ofrece desde la Comunidad Económica Europea, a través del SAE y a través de programas del Ayuntamiento o la Universidad de Málaga o empresarios. Es una oportunidad muy importante para los jóvenes y una oportunidad de que también sepan ellos cuáles son sus obligaciones. En primer lugar, le hemos dicho que tiene que ser demandante de empleo antes del 31 de marzo del año 2014. ¿Qué significa? Pues significa que todas aquellas personas que sean demandantes de empleo deben ponerse en contacto con su oficina del SAE para renovar, si les interesa, pues lo que es esta demanda. Si es demandante de socorrista, por ejemplo, y el Ayuntamiento pide pintor, pues tendrá que cambiar la demanda de empleo. De todas maneras, hay varios puntos de información. Uno, en Guadalinfo, en el edificio de uso múltiple en Sabinilla, aquí, junto a los bomberos con José Carlos Castaño y en el Ayuntamiento con Marco Ruiz o cualquier concejal que quieran ellos preguntarle. Decir que el programa va dirigido desde el Ayuntamiento. El proyecto que el Ayuntamiento está haciendo va desde peón de albañil, limpieza general, jardinería y otros servicios. También queremos solicitar de segundo grado o de tercer grado, según las demandas que haya inscritas en el SAE. Decir también que las contrataciones tienen que estar hechas antes del 31 de octubre, con lo que el Ayuntamiento y el equipo de gobierno hemos acordado hacerlo en tres fases. Una para julio, aproximadamente, agosto y septiembre. Los contratos serán desde un mes hasta seis meses, dependiendo de la validez de la persona para el ejercicio de su trabajo y también del tema económico. Decir que es una oportunidad muy importante, que sobre todo los jóvenes deben de informarse, de estar informados y también deben de pensar que es muy importante ser demandante de empleo, si no para esta ocasión, para otras posteriores. Decir que en el municipio de Manilva somos un total de 15.000 habitantes y solamente hay demandantes de empleo entre 18 y 29 años, 241 personas. Así que de las 241 personas saldrán las personas que van a ser contratadas. El programa Empleo Activa Joven es un conjunto de acciones individualizadas para la activación de las personas jóvenes, tutorización y seguimiento personalizado que cuenta con dos fases. Por una parte, un plan de acción individualizado y se suscribe un compromiso personal de actividad. En un plazo de seis meses desde la inscripción, se ofrecerá a la persona joven una de las iniciativas incluidas en el programa Emplea Joven. Por otra parte, se encuentra el apartado de cooperación social y comunitaria para el impulso de empleo joven con el objetivo de promover la creación de empleo en Andalucía por parte de los ayuntamientos. Manilva cuenta con una asignación de 288.714 euros y las líneas del proyecto de cooperación social y comunitaria estarán basadas en cuidados asistenciales y prestación del servicio de ayuda a domicilio, protección del medio ambiente, revalorización de espacios públicos urbanos, gestión de residuos y aguas, desarrollo, protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales, ahorro y control de energía, promoción del turismo y del deporte, promoción y desarrollo del comercio y productos locales y promoción y desarrollo cultural. Así lo puso sobre la mesa el edil de juventud Marcos Ruiz. Pues acabamos de terminar la charla informativa acerca del programa de empleo joven, un programa que ha sacado la Junta de Andalucía con fondo europeo y al cual el ayuntamiento se ha adherido, está ahora mismo realizando su proyecto mediante el cual van a poder entrar a trabajar en el ayuntamiento aproximadamente entre 50 y 70 personas. Además de esta línea, la del ayuntamiento, que es para nosotros la principal porque es la que el ayuntamiento pues tiene un papel activo y tiene que presentar su solicitud y hacer su proyecto, hay tres líneas más independientemente de la del ayuntamiento, el bono de empleo joven, las prácticas en empresas y las becas. Por eso como concejal de juventud y fomento del empleo quiero animar a todos los jóvenes de nuestro municipio a que se inscriban, a que pidan su cita en el INEM y se inscriban en la oficina a este programa que desde luego es muy beneficioso, no tiene ningún tipo de perjuicio, tan solo pedir cita y tener que ir una mañana al INEM a inscribirse y queremos recomendar a todos los jóvenes de nuestro municipio que se apunten, que de verdad que si no es a través de la línea del ayuntamiento hay otras tres líneas que son muy interesantes y pueden ayudarle bastante a encontrar un trabajo pues en un medio y corto plazo. Importante para los jóvenes es que habrá prácticas profesionales en empresas del sector que mejor se ajuste al perfil profesional en un periodo de seis meses con jornadas de cinco horas al día. Antes de concluir el encuentro se atendió a la parte de becas y bonos, con ello se trata de favorecer la incorporación de personas jóvenes andaluzas al mercado de trabajo, facilitando el tránsito desde la investigación en el ámbito universitario a la empresa a través de un periodo de prácticas profesionales de nueve meses. Tras finalizar la presentación del programa a los jóvenes, éstos realizaron una ronda de preguntas para aclarar las dudas que surgieron. Finalizó el acto y el edil de juventud recogió los números de teléfono y correos electrónicos de los presentes para enviarles más información detallada.